Miren, por si acaso Voy para acá No puedo creer que esta skin Es legendaria, amigos No me parece legendaria Pero ni un poquito Miren el back El back es horrible O sea, no No se merece el título legendaria Ni un poquito Ya sé que es antigua la skin O sea, desde que jugaba yo Está esta skin Y eso quiere decir que está Eh, eh Eh, eh Puta You son of a bitch Yes, yes ¿Cómo se pone ahí? Welcome to the new age Muchas gracias, muchas gracias Pégale el lobo Pégale A ver, los pajaritos Ay, que Kaylin va a mi Le va a hacer mucho bullying A la pobre Irelia Pero, uff Me estoy saboreando un poquito De hecho, me estoy saboreando tanto Que voy a ir ya Y no solo banquear nunca Perdón Es que, es que, ¿qué fue eso? Ven aquí, eh Miren, miren esto Miren esto, eh De broma Amigo Yo creo que eso fue de suerte, eh Yo creo que esa E fue de suerte O sea, yo la quería matar Pero esa E fue de suerte Pero al 100% A la mierda No pasa nada Me recupero de esto Ok, no se preocupen Según un jungla que veo Él es español La mascota roja Es el que menos ventajas tiene Es que Yo me compraba La azul O la verde La roja casi nunca Y Hay un master Con el que he jugado Un par de veces Porque es amigo de Nubia Y le pregunté la vez pasada Que si cuál me wildeaba Con Creo que con quién iba yo No recuerdo con quién iba Le dije ¿Cuál me wildeó De los tres Smites? Y me dijo ¿Rojo o verde? ¿Nunca? O sea, literalmente me dijo Nunca el azul Y yo a la mierda Espera Pero si yo siempre me wildeaba El azul, por ejemplo Con Hidalía, así Entonces me quedé traumado Y desde ahí ya no me wildeó Nunca el azul Y a ver, como digo Bueno, a ver Es master O sea, bueno No es, créanme ¿Qué diferencia? Pues con los completos Cada uno tiene como su propio Utilidad, digamos Uy, eludir ese No, pero ven abajo Ven abajo Pero no vaya Te salvé la vida, amigo Bueno, lo matamos Lo matamos Nos llevamos ¿Qué es esto? ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad? Sí, sí, sí Estaban a rango ahí Los minions Ok, lo hice irse ¿Tenían guardeo ese bush? ¿Por qué tenían guardeo ese bush? Voy full Voy full Porque eso ni siempre me radiado Cuando estoy jugando LOL Alguien me da esa explicación Muchas gracias Muchas gracias Por ese raidazo Otra vez jugando LOL Yo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero ser nivel 6 ya Espérate Espérate Déjame farmear esto Ay, pero espera Mi puto Ay, Dios mío Ok, perdón Yo lo veía muy obvio Pero puede ser Que no era tan obvio Puede ser No sé No era obvio Entonces no jugaba LOL suficiente, amigo O sea, siempre que un jungla Tenga una forma De hacer que el enemigo No sé, se stunee Le meta a cero O cosas así Lo más obvio que puedes hacer Es esperar A que pase eso Para después tú Usar tu habilidad Con la que pues vas a hacer Que el ADC separe ¿Sabes? O jalarlo No sé si eres Blitz, Thresh O quien sea Pero bueno Si no era obvio para ti Pues Pues No sé O sea Está bien No sé No importa Qué línea juegues O sea Lo que acabo de decir Aplica para cualquier línea ¿Qué pasa si eres Blitz, Thresh ¡Turú, turú, turú! ¡Joder, puta, malparín! No, ya con 6 van a ver, ¿eh? Voy a ser una bestia parda, tío. Esa Kaylee no... Es que no va a respirar. De mí depende que no respire. Ah, no. Al pobre le tiraba de todo. ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¿Exploté? ¿Va full a P? A menos no va a P. Y me hizo un montón de daño, así, como en un segundo. Igual, siempre peco de no ir a comprar. No pasa nada. ¿Qué hace la ulti tuya? Me acerco muy rápido a ellos. Pero miren, la Kaylee ya me cayó mal. Y eso es malo para ella. Porque si me cayó mal, va a desaparecer cuando tenga... Cuando tenga el Dractar y esta mierda, el Prowler... Ya va a desaparecer en cada... En cada ulti que tenga. Se la voy a tirar a ella. En cada ulti. Van a ver cada, cada ulti. Van a ver. Es que no va a aparecer ya en el mapa. No, 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 no. Ay, no. Bueno, olvídalo. Ya me voy. Yo quería ayudar. Tengo ulti en 7. Ay, no. Esto no sé si iré. ¿Voy o no? ¿O no? A la mierda. Por favor, solo quiero que esté... Solo quiero que esté en mid-killing. No pido más. ¡Culo! Pues sí. Le iba a dar dragón y una kill. Porque no confío en mi smite. Hoy le vas a ir a ver a las Twice. No. No, no. Ni sé dónde van a estar. A ver, se la mata. ¿Qué hacen ahí? A la mierda. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Da coraje cuando llegas y encuentras... Un perico de esos. Pero es que si va a jugar así, qué puto asco, ¿no? Solo para que tenga miedo. Para que vea lo que soy capaz. A la mierda. El daño que me hacía. Es como siempre que entro estás escuchando a Blackpink. Cree que eras K-popper. No, no, no. O sea... Parece, pero no. Por ahora no. Tal vez mañana sí. ¿Eh? Cuando termine la partida. ¿Es normal? Sí. ¿Te acabas de empezar? Sí. Ok. Y ya funciona. Oh, wow. ¿Cómo? Pero... ¿Se te hizo complicado? Mira, siguen poniendo Vicky enojado. ¿Fortnite? ¿Cómo? Ahorita. Ah. No. ¿O se murió? Amigo. Es que justo llega el support, ¿saben? Justo llega. O sea, justo estaba el support ahí. También mal timing. Y justo mi support se había ido, parece. Porque yo recuerdo ver a alguien abajo. O tal vez lo mató. Nice R. Es que ya me quedó mal otra vez, vas a ver. Ahí voy, amigo. Ahí voy. Ahí voy. Confíen. Les he fallado, lo sé. Ok, ok. Ay, pero es que no voy tan rápido tampoco, ¿eh? Miren, le voy a pegar la Q. Ay, no puede ser. Y flashear justo. Justo ahí, ¿saben? O sea, flashear justo. Como para que no le pegue mi Q. Justo. Dios mío. Dios mío. Mátala, mátala, mátala. Tú puedes. Yo estoy viendo. Soy espectador. Ay, no puede ser. Espera. Es que yo no tengo ulti. Solo venía a ver, ¿eh? Ok, ok. Yo te protejo, ¿eh? Si viene Shaco, está muerto. Lo matamos entre los dos. Ahí está, ahí está. Yo te dije, te lo dije. No me escuchaste, pero yo te lo dije. ¿Por qué tiene algo arriba eso? Ah, eternos. No hay nada de nada. No, que todo está bien ahí. Amigo, estás en problema. Aquí estoy, ¿eh? También. Ya doy apoyo bueno. Ya no soy el mismo tonto de antes. Ay, no. Pero espera. Lo tomo muy en serio. Tendré que ir abajo, ¿no? Ok, ok. Aquí mato a todos. Mato a todos, ¿eh? Si se quedan todos así de vida, mato a todos. Atroc, tú y yo. Me estoy yendo. ¡Váyanse aquí! No, y justo, la puta madre. Du, 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 du. ¿Se va a morir? No. Bueno. Dragón por cangrejo. Lo aceptaría cuando quieran. Uy. Creo que me vienen por Chaco, ¿eh? Digo, por Jin. Vamos, vamos. Pega, pega, pega. Ah, eres. Tú también eres un culo. ¡Vamos! Que no importa nada. Pega, pega, pega. Ay, Dios mío. ¿Por qué todos los Jin hacen lo mismo? O sea, todos los Jin, en vez de ir a atacar un autoataque, un autoataque le pido. Tira ulti. O sea, todos los Jin hacen eso. No se escapan. No se salva ni uno. A ver. Pues AP, AP. Así que es AP. Pues sí, un poquito, ¿eh? O sea, sí. Pero solamente las botas. Más que nada porque tengo mucho miedo del... Del... Deludir. Que se haga súper fuerte. Velocidad de ataque. Ya con las ruinas tengo mucha velocidad de ataque y lo que me importa más que velocidad de ataque es one-shotear. O sea, me importa llegar y que desaparezca la persona. Mira, mira esta Kaisa, ¿eh? ¿La ves? ¿En nueve segundos? Ya no. En nueve segundos. Siento decirte que esa Kaisa ya no va a existir. Perdón si te gustaba, si era tu crucio o algo. Mira, 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 ¿eh? Bueno. Si el puto Jin me hubiera... Oigan, ¿qué está pasando aquí? No se vale. Le voy a robar todo esto a Jin. Te vas a morir. Mira, mira, mira. ¡Pum! ¿La viste? ¿La viste? ¿Viste cómo desapareció? Eso es lo que a mí me gusta. Que la gente exista y después no exista. ¿Y con qué puto derecho se roba mi jungla este desgraciado? A ver. Lo siguiente va a ser esto. Ya sé que tengo mi W, pero... Esa es otra W. O esto. No, esto, esto. Sí, esto, esto. 100%. Voy a tener la... Voy a tener mi ulti cada 3 segundos. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo que quieren tirar mi? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé qué pasó ahí. Qué raro. Me hice TP. ¿Qué? Saqueador de esencia. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? La R se buggeó mi R. Qué feo se buggea. Bueno, creo que aparece primero mi rojo. Ahí se está haciendo el varón, ¿no? Bueno, ni modo. Así la vida. Sabía. Bueno. Ven aquí, puta. No importa. No importa. Yo dije que a esta la iba a matar todas las veces que la vería. Todas las veces. Y voy a seguir. Voy a seguir. Estaba enfermo ya. A esa no me importa que esté bajo torre. Voy y la mato. Voy y la mato. Voy y la mato. Voy y la... Así. Sucesivamente. No quiero que juegue. Ya mato mucho ya. Amigo, Jin. Jin. Ahora me voy a farmear estos cuatro camps. No me importa nada si están peleando o no. Yo voy a farmear mis cuatro camps. Vuelvo y me compro eso que me quiero comprar para tener la ulti cada tres segundos y ahora matar a todo mundo. Ah, está muertísima. ¿O no? ¡Oh, la mierda! Hizo que se le pegara todo a... a Jin. Ok. ¿Me falta poquito? Ahí va el Jin. Ahí va el puto Jin. Está arruinando mis planes. Mira, mira. No, no, no. Acá, no. Acá te voy a desmitear y todo, eh. Estaba flasheando confianza al Jin. ¡Y qué suerte! ¡Qué suerte tuviste! Dios mío. Sí, no, se me volvaron. Vamos. Oh, yo veo... Bueno. Iba a ir, pero es que no estaba muy seguro de eso, eh. Yo veo Kaylin. Kaylin veo, Kaylin mató. Ok, olvídelo. ¡Ah, yo no la veo! ¿Tiró flash? ¿Puede ser? Olví, 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 olví. No la mate. Ahora esto. Es que pueden correr, pueden correr. En cambio, con esto ya no pueden correr. Que todo el jungla... Amigo, yo no fui el que moría aquí arriba, ¿sabes? Aquí, aquí. Yo no fui el que moría ahí. No íbamos a ser... Bueno, nos queríamos ser el varón. Me parecía muy buena idea. Hasta... Hasta que murió Thresh. Ya como murió Thresh, fue como... Ya no sé si iba a ser el varón. Tres, dos, uno... Tu, 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 tu. Mmm... Ahora, ¿tienen varón? Pero nosotros tenemos... Nada. No tenemos nada especial nosotros. Puta. ¿Se dan cuenta cómo Nice se muestra en el mapa? Ok, ahora sí se muestra. Pero es que están todos ahí abajo, ¿sabes? Amigo, juro que sí le clique. Hasta se puso rojo de que iba, pero no fui al final. Ay, no sabía si eso era buena idea. Aquí, aquí. ¡Aquí, aquí! ¡Pero, pero! ¡La puta madre! Oigan, siento... Siento... Siento como que yo no me comunico muy con mi equipo, ¿eh? Siento que nuestro equipo no nos comunicamos bien entre todos. Tú vas a entrar. A ver, ahí era muy obvio por qué no entré con Irelia. O sea, un dos contra cuatro ahí, o contra tres, no sé cuánto éramos. Es mejor siempre para esperar al equipo. Pero a Irelia le importó una mierda. Por algo murió. Amigo, ¿qué mierda es esto? Amigo, ¿qué mierda es esto? Ven aquí, estúpido. Ven aquí, me recuerdas, ¿eh? A la mierda, ¿cómo corre? No sabía que podía correr así rápido. Extraño al viejo Udyr. ¿De cuándo corre así? Ignorando todo, literal. O sea, mi rojo y todo. ¿Qué? Siempre. Amigo, lo dices como si el Udyr ese hubiera estado desde que salió el juego. Déjame el Udyr también, por favor. ¡Tú! No me importa. Ok, mejor me voy porque ahí vienen todos. Pero ya dije que tranquila no lo iba a dejar. Es que nos falta el Atrox. ¿Me tiró ulti? ¿O qué fue eso? Vamos a comprar esto. Y otra vez tengo ulti. ¿Y se muere? Amigo, qué puto asco de Udyr, ¿eh? Vamos, vamos, sin miedo, sin miedo. Déjame a la Kaylin, por favor. Déjamela. ¡Vamos! Venga, aquí. Matamos esto. ¡Ay! 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 ¿Pero qué pasó ahí? ¡Eh, imbécil! ¿Pero qué fue eso? Amigo, ¿por qué flasheó por un clon? ¡Qué mierda! ¿Qué pasó ahí? Sí flasheó, ¿no? Por el clon. O sea, le metió Q al clon. Y casi me hace mierda. ¡No! ¡No termine! ¡No! ¡No! ¡No podemos! ¡No! Bueno, sí puedo, pero no. Todavía no me hago mi build one shot. ¡Ah! Ok. Voy, voy, voy. Los ayudo. ¡Ay no! Pero espera, aquí son muchos. ¡Oh la mierda! No pasa nada. Miren, miren, miren. Es mi legado ese. Bueno. Y por último. Vamos a hacer esto. ¡Ah! ¡Qué buen legado! ¡Eh! ¡Eh! Estuvo bien. Ahorita aparecen ahí el Atros y el Thresh. Se matan a esos dos gilipollas. Y luego aparezco yo y me los mato también. Bueno, el Thresh. Está defendiendo abajo el Thresh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin miedo! No pasa nada. No, se lo van a hacer. Necesitamos rojo, 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 rojo. A la mierda, con qué huevo se están haciendo, ¿eh? Ok, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Es que tenía que matar al Udyr, amigos. El Udyr. Ah, pero... ¿Hola? El Udyr es el que está carriendo en la teamfight. Es que, miren. Todo lo que yo que carrean van muy mal. Pero es que, de verdad, o sea, todo nuestro equipo le tiene miedo a él. Créanme. ¡Oh, el tanque! ¡Amigo! Es el que hace más daño de todos. Aunque no lo crean. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Me da apedaño? No importa, no importa. El apedaño no importa. Lo que importa es one-shotear. Si piensas así, nunca vas a one-shotear. ¿Pero me puedo comprar esto? No. Eh, ¿pero qué pasó ahí? Ok, voy a poner rojo. No, ya creo que es imposible comprarme esto antes de que gane hoy. Ellos o nosotros. Ah, está muertísimo. Ah, bueno. Ah, yo puedo matar a esta, ¿no? Bueno, sí, vamos por bueno. Ah, por favor. Se me va a querer coger al Atrox. No, 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 no. Ya iba, ya iba. No, no, o sea, no, no. No, no. Ya, ya iba. Me engañó ahí, ¿eh? Me engañó. Yo, yo, yo me apunto a todo, ¿eh? Yo veo que alguien va, yo voy. El atrox está soleando. ¿Qué mierda? Oh, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mi legado, mi legado, amigos. Igual ya perdimos. ¿O no? Oh, oh, spam. Amigo, siento que el Jhin es muy inútil como campeón. Bueno, a ver, no. Él es inútil. Porque como campeón, Dios mío, como carré a veces. Ahí está la penta. Amigo, yo estoy cumpliendo mi cometido. Yo voy a por Caitlyn. Ese es mi cometido. Ir a por Caitlyn. Aquí ya perdimos, la verdad. Esto no lo podemos defender ni de puta broma. Oh, sí. A ver, sí, porque está... Porque Caitlyn no se fue a por las torres. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ay, pues creo que ya ganaron, ¿eh? Muere, estúpida. El Chaco. El Chaco va a hacer su puto bad, pero miren. Guarden aquí, aquí. Ok, puedo comprarme ese ítem. Turo, 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 turo. Uuuu. Me pillas ahí, tú. No, no. Oop, no era ese. Vale Y Vamos vamos muéstrate En 10 segundos te pido que te muestres Ay no Ay no Estúpida 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 Ay no No llego El otro es como nuestro guardia de seguridad Eso es un baiteo Ah no No es un baiteo Ok 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 Ahí está Pero que alguien va a que Yo pingo ahí porque va a ir con uno de vida Ya lo conozco Ya conozco a los chacos Ahí está Mira ahí está Esqueroso Y me puedo comprar Nada Me gustaría que hubiera un Un slot Slot Eh Slot extra Para cuando tienes full build Comprar un ping Y que solo sea para eso de slot Pero solo cuando tengas full build Porque es una mierda Que tengas que meter tu objeto Para comprar ping La verdad No me alcanza nada Miren Estoy pobre todavía Bueno yo ya me divertí en esta partida Yo ya one shot Era mi cometido Uy si la llegué a agarrar Íbamos todos Pero peléen ¿Dónde está el equipo? A la mierda Si no van ellos Voy yo Amigo El Jhin Pero no ayuda Ay Dios mío Es que todos los Jhin hacen eso Se los juro Todos los Jhin Es que no fallan No fallan Dios mío Hay una puta teamfight Lo primero que se le ocurre Es tirar ulti Ya ya Ojalá perder Dios mío Dios mío Y es que no No es que sea solamente él El que haga eso Es que en general Todos los Jhin lo hacen Y no me explico el por qué Mierda Todos los Jhin hacen eso Dios mío Qué puto asco O sea Imagínense una DC Una DC Que no ayude En una pelea final De una partida O sea Ustedes Imagínense Dios Dios mío Cómo Es que Oigan Uf A ver Este juego Este juego A poquito La verdad La verdad